Las elecciones presidenciales del 1 de julio estarán marcadas por la presencia hoy más que nunca de dos factores que sin duda influirán entre los electores, el voto emocional y la manipulación del voto. El escándalo de Cambridge Analytica, que ayer hizo comparecer por segundo día al dueño de Facebook en el Senado de Estados Unidos, evidenció cómo desde las redes sociales se pueden manipular la opinión de los ciudadanos en elecciones como las de Estados Unidos o en el Brexit. Además, en los próximos comicios estará presente el voto emocional, el miedo, el enojo, la esperanza y el desencanto. Pero el voto emocional también tiene su antítesis, el voto razonado e informado, que según el origen de la democracia, será la manera ideal de ejercer este derecho. Durante la campaña electoral, los candidatos utilizan estas emociones para convencer al electorado, convirtiéndose en una contienda de sentimientos y no de propuestas. De esta manera es como las simpatías y apatías son las claves para elegir al candidato. Sin embargo, hay otro factor que también se encuentra jugando un papel clave durante este proceso electoral, las redes sociales. Hoy en día, el número de personas que usan las redes sociales para informarse o simplemente para entretenerse es mucho mayor que el que utiliza la televisión, la radio o los medios impresos. Además, si a esto se le agrega que en las redes sociales se pueden utilizar algoritmos específicos para que los mensajes que se difundan a través de estas plataformas digitales lleguen a un público en especial. Estas herramientas se vuelven aún más poderosas e importantes cuando de buscar el apoyo ciudadano se trata.